María Rebeca confirma que su padre Pepe Alonso sí fue amenazado por Enrique Guzmán. En una entrevista la actriz no dudó en confirmar el terrible hecho, asegurando que el episodio sucedió cuando eran jóvenes, llegando a ser agredido a punta de pistola por Enrique Guzmán para que dejara en paz a Silvia Pazquel tras sostener un romance. Yo nada más le hablé y le dije, oye Pepe, que saliste en la revista diciendo lo del señor Enrique Guzmán, me dice, ay pues sí Rebequita, le digo, ay qué bárbaro, Pepe me dice, pues ya está grande que se haga responsable. Asimismo dejó saber que no hay historia que no sepa de su padre, ya que él es como un libro abierto con ella. La actriz incluso recreó verbalmente el episodio relatado por su padre en ese momento. Puedo decir, Enrique Guzmán guapísimo, con un temperamento que ya lo conocemos, Pepe otro igual, también con su temperamento, lo que pasa es que Pepe nunca usó pistola, por ejemplo, Pepe no saca, Pepe dice, nos vamos a golpes, me quieres romperla, pero a mano limpia. No hubo golpes, no hubo una amenaza, hubo una pistola de por medio, hubo un momento fuerte y muy tenso, pero no hubo golpes. Y aunque el propio Guzmán descalificó la historia relatada por Pepe Alonso, su hija es quien la secunda en apoyo a la versión de su padre. Pues a lo mejor no se acuerda, tú sabes todas las historias, todas las historias de vida que tienen, ¿no? O sea, y además, bueno, era una época en que la fiesta era buena, ¿no? Se la vivían de fiesta, entonces pues no sabemos en qué condiciones, en qué estado, en qué se acordará de algunas anécdotas, de otras no. Pero yo soy la prueba real de que es una historia que se ocurrió porque yo la conozco. No, no lo inventó. No, no lo inventó, porque yo conozco esta historia desde que tengo sola razón. Todos conocemos a Pepe de toda la vida, sabemos que Pepe es de una sola pieza y es un actor y un hombre muy honesto, por eso también lo queremos y la gente le ha dado su cariño y ustedes lo siguen apoyando, porque no se guarda nada. Y cuando se le cuestionó sobre que Silvia Pinal quería que la Pazquel se alejara de Pepe Alonso por marihuana, recalcó que la actriz tampoco era una monja en esa época. Ay, si la Pazquel es súper tranquilita, ¿no? Bueno, yo no me repito lo que dijo. Era una época muy loca, muy loca, sexo, drogas y rock and roll. Así que tú dijeras que la Pazquel era como muy monja, pues no, ¿verdad? Pero eso no siguió ahí, ya que los comentaristas siguieron con la historia asegurando que la época era tan igual como la de ahora. Es que en esa época y en esos ambientes, pues sabrá Dios todo lo que pasaba, pero pues bueno. Como sigue pasando y como seguirá pasando. Igual y seguirá pasando toda la vida. Dependiendo de cada generación, ¿no? Sí, por supuesto. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo. Exclusivo.